This is your record Hey shorty Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Pero me estoy acordando como me mirabas, como me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza Estoy buscando qué será Será que el día que lo hiciste con maldad La vida es un subiva y siempre querrá Cobrarte todo lo malo como ahora me daste No estoy tan distante No eres la misma de antes Sigo buscando otra baby Pero no para de pensarte No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué No sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas Yo ando, yo ando pendiente a tus redes detrás de ti Yo no te olvido desde que yo te comí Piensas en mí, yo sé que sí Tú pichando y yo sigo aquí No sales de mi mente baby, quiero hacerte mi lady No sales de mi mente baby, quiero hacerte mi lady Solo quiero comerte, no está cobarde Tu foto en mi memoria ya yo la guardé Ey, shorty Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Pero me estoy acordando como me mirabas, como me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza Estoy criando más Cricandro y el negrito claro Dímelo Zuna Cricandro con el negrito claro La base La base Hay del químico Hay del químico Yo el legendario Yo el legendario Dímelo Zuna Llegito claro Dímelo Zuna Llegito claro Y el legendario Dímelo Zuna Dímelo Zuna Dímelo Zuna